Esta denuncia yo la estoy haciendo porque tengo un hermano interdicto judicial en el cual está pasando muchas necesidades teniendo de qué vivir en el cual personas se han apropiado de nuestra propiedad y ellos han hecho todo lo posible por sustraer lo que mi papá nos dejó a nosotros y a la vez estamos en una crisis judicial porque lo han declarado a él que él no es interdicto judicial en el cual es un enfermo mental que no tiene con qué sostenerse. Aquí tengo mi abogado para que él le explique mejor. Representamos en este momento al señor Juan León de Saladín Esteban. Nosotros queremos aprovechar este medio de tanta trascendencia en esta región para formalizar una denuncia espelunante que se está dando alrededor de un interdicto judicial. Llámese una persona débil de espíritu que no se puede valer por sí solo. ¿En qué consiste? Su padre falleció el 25 de noviembre del año 2002 dejando varias propiedades por consiguiente. Esas propiedades deben pasar a sus continuadores jurídicos que son sus hijos. Me refiero a sus tres hijos que son Juan León de Saladín Esteban, Claudio Alfredo Saladín Esteban y John Edward Saladín Pichardo. ¿Qué ocurre? John Edward Saladín Pichardo es una persona enferma, es un interdicto judicial que en este momento, en este preciso momento, ahí tenemos el documento, el último levantamiento que se hizo, está encerrado en la vega. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el meollo de esta denuncia? De todos sus bienes, de todos sus bienes que han sido usufructuados por el señor Jaime Jaroja Hernández, apenas le han dejado el que está en la recta de Montenegro, donde está la casa paterna, donde él cuando en ese momento lúcido, donde él viene a pasarse rato. ¿Qué ocurre? Esa propiedad es la que tiene, es el único mecanismo económico para el interdicto judicial, a través del encargado, que se llama Rafael Silvestre Aria, de Acaputo, para conseguir el dinerito, para comprar sus medicamentos, para comprar su medicina, su alimento, en fin, todo lo que es propio de una persona con esa discapacidad, con esa especialidad de debilidad espiritual. Fíjese bien, resulta que mediante la sentencia número 2023-0058, de fecha 22 de marzo de 2023, la Tribuna Superior de Tierra de la Jurisdicción Inmobiliaria de este distrito judicial de Duarte emitió una sentencia ordenando que fuera realojado al encargado de la propiedad que por un deslí, diríamos, del abogado del Estado, mediante la resolución número 035-SLAI-2022, de fecha 18 de octubre del año 2022, se desalojó la propiedad del interdicto judicial y del señor Juan León de Saladín. ¿Qué ocurre? Recurrimos al Tribunal de Tierra, a la primera sala, la primera sala falló en contra de Juan León de Saladín Esteban y de John Edwards, y de ellos dos. Pero recurrimos a la decisión al Tribunal Superior de Tierra y el Tribunal Superior de Tierra emitió esta sentencia, la sentencia 2023-0058, de fecha 22 de marzo de 2023, mediante la cual ordena la suspensión de esa fuerza pública y ordenando el realojo del encargado de Juan León de Saladín Esteban y de John Edwards Saladín Pichardo, por vía de consecuencia. ¿Qué pasa? Odena el realojo. Ellos, el objetivo siempre ha sido desalojar la última propiedad, el último pedacito de tierra que ocupan en este momento Juan León de Saladín Esteban, Juan León de Saladín Esteban y John Edwards. Aprovecharon esta sentencia, la sentencia número SCJTS 23-17-00, de fecha 28 de diciembre de 2023, dictada por la Suprema Corte de Justicia, la cual ordena el desalojo de la parcela 121-A. ¿Qué hicieron? En vez de desalojar la parcela 100, ejecutar esa sentencia en la 121-A, la ejecutaron precisamente en la propiedad del interdicto judicial y del señor Juan León de Saladín Esteban. Es decir, en la parcela 43-A del distrito de la trata número 15 de este municipio. Porque ese es el objetivo. En otra palabra, eso es como decir, mira, vamos a dar una orden para que desalojen a Pedro. Entonces, en vez de desalojar a Pedro, el aguacir actuante desaloja a Juan. De manera que hay una gran arbitrariedad, hay una gran ilegalidad que nosotros queremos en este momento llamar a la atención, primero, al procurador fiscal de la provincia María Tina Sánchez. Segundo, al procurador general de la corte de apelación de San Francisco de Marcorí. Y finalmente, a la procuradora general de la república, Miriam Germán Brito, para que tome cartas sobre el asunto y ordene una exhaustiva investigación a ver qué está pasando alrededor de los bienes de este interdicto judicial, que en estos momentos no hay forma de alimentarlo, de suministrarle sus medicamentos y que está encerrado en la vega en estos momentos. Y no hay forma de que, desde el punto de vista económico, pueda hacerse enfrente a eso. De manera que, reiteramos, que se haga una investigación exhaustiva para ver qué está pasando, por qué ahí se han practicado, al señor Jaime Rojas se le ha desalojado tres veces de ahí y vuelve y se introduce, cada vez que ha cacao, él vuelve y se introduce. Y en estos momentos está en el lugar. No sé de qué manera, pero volvieron y están en el lugar. De manera que, reiteramos, especialmente a la procuradora general de la república, para que proceda a una exhaustiva investigación a ver qué pasa. Porque, de acuerdo a la ley, cuando se trata de un interdicto judicial, inclusive de oficio, las autoridades deben actuar. Muchas gracias. Gracias.